Hola, ¿cómo están? Bueno, después de mucho tiempo de no estar en vivo me he decidido a hacer este, ojalá breve programa porque quiero explicar algunas cosas muy sencillas o sea, en sencillo algunas cosas que tal vez son un poquito complicadas pero voy a tratar de explicarlas en sencillo que tienen que ver con este tema que se llama la pirámide del poder el poder es un tema bastante controversial porque es lo que permite de alguna forma que los seres humanos seamos comandados ya sea a través de formas religiosas, a través de gobiernos a través de instituciones internacionales como la ONU por ejemplo o la Organización Mundial de la Salud, etc. y eso se produce porque existe un poder, existe una fuerza que de alguna forma nos controla, nos maneja y hace que de alguna manera obedezcamos finalmente y también en el poder político esto también tiene una fuerza bastante fuerte e inherente y que tiene que ver también con el tema de esto que yo le llamo el síndrome del Salvador esta especie de necesidad que tenemos los seres humanos de que venga alguien a salvarnos ya sea religiosamente, ya sea políticamente pero que alguien, es decir, que coloquemos nosotros en alguien la potestad en el fondo de poder rescatarnos ya sea de la miseria económica como en la parte política por ejemplo o bien de problemas existenciales a través del tema religioso o espiritual y debido a esas situaciones que nosotros siempre estamos cayendo en todo lo contrario finalmente estamos, caemos en una especie de de saco donde terminamos siendo completamente controlados a través del miedo, a través de control mental principalmente y nos olvidamos de lo más importante que es el gobierno de uno mismo es decir, esa posibilidad que uno tiene de no elegir un salvador sino que, no tampoco, tal vez el concepto no es salvarse a sí mismo sino que volverse consciente en el fondo de cómo está funcionando este mundo al revés que denomino y bueno, he querido hacer este programa ojalá que corto como les decía para poder explicarles cómo funciona esta red de poder y cómo de alguna manera obviamente desde aspectos metafísicos también tengo que explicar esto porque como ustedes deben saber solamente el 1% de lo que vemos es el 1% de lo que capta nuestros sentidos es lo que nosotros comprendemos como el mundo en sí mismo hay un 99% que no vemos pero que está ahí y que obviamente obedece a preceptos que son metafísicos es decir, a asuntos que están mucho más allá de lo físico finalmente entonces finalmente quiero mostrarles algunas imágenes donde les quiero explicar esta pirámide de poder donde nosotros estamos metidos bueno, una de las cosas que me gustaría dejar clara desde el principio, digamos, de esto de lo que se puede denominar como el mundo al revés en el fondo es esta situación en donde el mundo material el mundo de los sentidos el mundo mental donde nosotros estamos donde nuestras conciencias están de alguna forma atrapadas obedece a una fuerza o a una descompensación de dos fuerzas que es la eléctrica y la magnética bueno, si ustedes están familiarizados en lo que yo he mostrado en mi canal el mundo al revés me van a entender de inmediato si no, lo voy a explicar brevemente estas dos fuerzas son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética estas dos fuerzas que también se les puede denominar fuerza masculina o fuerza femenina las tenemos representadas por ejemplo en lo que era el templo de Salomón aquí tenemos a Jaquín estas eran las dos columnas de la entrada del puerto del digamos del templo de Salomón Jaquín la roja se fijan se representa al padre al poder del sol ahí está la luna ven poder masculino femenino eléctrico magnético el azul el magnético en las descodificaciones de las películas de Stanley Kubrick que estaba haciendo ahí también se puede ver muchísimo esto como juega con el rojo y con el azul lo vemos como comienza por ejemplo la naranja mecánica con planos rojos y azules para demostrar de alguna forma como este mundo está siendo llevado hacia un caos hacia una dualidad en donde chocan estas dos fuerzas en lugar de armonizar en el mundo espiritual estas dos fuerzas corresponden a una unidad no a un uno sino que a una unidad en donde dos cosas en este caso el poder femenino y el poder masculino o la fuerza eléctrica y la fuerza magnética armonizan promoviéndose así una armonía una suerte de paz ¿cierto? de conciencia plena que obviamente no existe en este mundo al revés porque en este mundo todo está puesto patas arriba por un tema de caos los sujetos que conocen este caos estas dos fuerzas en el fondo al dedillo vienen desde hace miles de años en el fondo controlando y lo han hecho a través de logias secretas a través de obviamente conocimiento culto que no es vox populi no lo conoce toda la gente y que por supuesto utilizan en favor de ellos para poder manejar al mundo a su completo antojo aquí tenemos por ejemplo el águila bicéfala que lo tienen muchos escudos nobiliarios sobre todo en la nobleza negra también actualmente es el escudo de la federación rusa la exorrusia o la ex unión soviética el número 33 también es importante ya lo vamos a ver tiene que ver con el rito de York de hecho este es el logo de la de la masonería del rito de York escocés y ahí tenemos un lema que es ordo af chau que está en latín y eso quiere decir orden desde el caos este caos que producen la fuerza o el choque que tienen el mundo magnético y el mundo eléctrico ahora la fuerza magnética de alguna forma ha sido completamente anulada en este mundo al revés y lo que nosotros estamos observando como fuerza regidora es la fuerza eléctrica es la fuerza eléctrica y para poder generar este caos para poder evitar la armonía lo que hace es que la mitad de su poder la transforma o la convierte la disfraza en el fondo en fuerza magnética y produce este caos este caos que obviamente las logias secretas utilizan para el control del mundo aquí también tenemos el logo de la masonería una pirámide hacia arriba que es la fuerza eléctrica neta la pirámide hacia abajo cuadra y compás se fijan que es la misma fuerza eléctrica pero simulando la eléctrica para producir el caos ahí tenemos la esencia de lo masculino lo femenino aquí tenemos jaquín aquí tenemos boaz se fijan y el ojo que todo lo ve que representa gadu que es el gran arquitecto del universo de miurgo que es este dios eléctrico este dios el que aparece inclusive en la biblia y que tiene toda una suerte de poderes también representados en lo que es el ojimo los elohim que son estos seres arcontes arcontes en griego antiguo significa gobernantes son gobernantes en el fondo de lo que es este mundo al revés para ellos es un mundo matemático un mundo mental y que para ellos es muy importante obviamente la numerología tenemos el número 11 que representa la pirámide obviamente las dos columnas para ellos es muy importante porque es importante el número 11 porque cuando la unidad o el 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 dios el se multiplica por sí mismo se fijan se va produciendo una pirámide por ejemplo veamos en este resultado de acá tenemos que 1111 por 1111 es 1, 2 se fijan 1, 2, 3, 4 3, 2, 1 una pirámide y así siempre es así si multiplicamos los tres lados de la pirámide por el 11 tenemos un 33 y ahí tenemos el número de los escalones que tienen en el fondo en esta logia secreta para poder acceder al digamos al conocimiento oculto que da el control de este mundo al revés entonces por lo tanto tenemos que comprender de que ellos están constantemente trabajando desde la numerología trabajando desde poderes obviamente que están más allá de lo que nosotros generalmente entendemos como natural y por supuesto ellos están muy conscientes de esto y lo utilizan para controlarnos por otro lado si nosotros analizamos este número 13 o el 33 o el 11 nos vamos dando cuenta como el 1 se ha utilizado por ejemplo en los obeliscos los obeliscos están prácticamente en todas partes del mundo representan al dios el obel isco obelisk y por lo tanto es la representación de Ra en el antiguo Egipto es la representación del poder eléctrico que gobierna el mundo este poder masculino en el fondo que tiene completamente supeditado y sometido al poder femenino anulado tenemos que estas tres puntas ahí lo tenemos también en el lobo de los jesuitas se fijan esas tres puntas de control o esta triada de dioses esta suerte de de control desde arcontes en el fondo tenemos a la city de londres que es el control financiero tenemos al vaticano que es el control religioso y a washington que es el control militar son tres estados separados obviamente pero son completamente independientes de los países donde están entonces por lo tanto estos son poderes supranacionales si por ejemplo analizamos el obelisco que está en el vaticano ahí está está sobre una estrella de ocho puntas esa de cuatro que está allí representa a Baal al demiurgo ahí tenemos al centro del obelisco y ahí tenemos la estrella de ocho puntas que se representa a Semiramis a Ishtar y Nana que es la reina sumeria de los cielos y que representa de alguna forma a este poder magnético disfrazado es que es eléctrico obviamente disfrazado de magnético para producir el caos por lo tanto ahí tenemos una representación en el propio vaticano del choque de estas fuerzas y del caos que produce y obviamente eso es un sistema de manejo y control de energía aquí tenemos por ejemplo Isis Horuset que era la triada de dioses griegos que los tenemos también en el logo de los jesuitas ese es el logo de los jesuitas se fijan y que también está representado en lo que fue en Babilonia Tamuz Nimrod y Semiramis que era Ishtar finalmente y ahí tenemos finalmente el sistema hoy día de control que es a través del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es decir y tal como he dicho un programa que hice sobre astroteología el dios antiguo o la antigua religión es la nueva religión siempre ha sido así ellos siempre han estado tomando la antigua religión simplemente cambiando ciertas formas para convertirla en lo nuevo pero es lo mismo de siempre finalmente es este típico sistema de cambiar todo para que nada cambie finalmente y ellos siguen controlando todo si por ejemplo nosotros nos ponemos a mirar los planos en Estados Unidos por ejemplo en Washington D.C. en la City de Londres nos vamos dando cuenta de que los arquitectos generalmente casi siempre masones los arquitectos construyen estos edificios de poder casas de gobierno etcétera desde el punto de vista de la imaginería amazónica del control que ellos ejercen desde su diosgadu o desde él desde este dios eléctrico este alconte y aquí tenemos el caso de Chile ustedes lo pueden hacer seguramente si se van a sus respectivos países y van a digamos al Google Maps y toman fotos satelitales de las casas de gobierno se van a encontrar con sorpresas como aquí en Chile aquí tenemos el Palacio de la Moneda aquí tenemos la pirámide ven el ojo que todo lo ve y la triada Nimrod Tamuz Ishtar Isisoruzet Padre Hijo Espíritu Santo el ojo que todo lo ve y la pirámide aquí lo tenemos también desde una vista aérea ahí está el Palacio de la Moneda la casa que hoy día secuestra Sebastián Piñera y obviamente ellos los que están en la cabeza del control político saben perfectamente qué poder están controlando y el poder en el fondo que ellos manejan completamente en contra nuestra bueno para que comprendamos desde el punto de vista político cuando nosotros hablamos de democracia que también es un sistema de control que estos sujetos están ejerciendo sobre nosotros por supuesto la democracia es el gobierno del pueblo eso es etimológicamente hablando la partidocracia es el gobierno de los partidos políticos y si nosotros analizamos las estructuras de los partidos políticos son pirámides son pirámides de corte eléctrico entonces por lo tanto estamos hablando de que cada vez que armamos un partido político o ponemos nuestra fe en un partido político estamos simplemente entregando nuestra fuerza a lo mismo de siempre a estos mismos sujetos que vienen hace miles de años prácticamente controlando todo en este mundo al revés y poniéndolo al revés exactamente por lo tanto no existe la democracia eso tenemos que tenerlo sumamente claro la democracia exige algo que es fundamental que es la horizontalidad es decir si nosotros queremos que el gobierno esté en el pueblo tenemos que dejar de poner nuestra fuerza en pirámides ¿se dan cuenta? lo que si tenemos es una partidocracia que es el gobierno de los partidos políticos en los países de eje comunista hay un solo partido hay un montón de partidos de un solo partido pero es una pirámide igual entonces por lo tanto partidos políticos un montón en el mundo occidental no es democracia y un solo partido totalitario en el mundo chino por ejemplo tampoco es democracia y en Corea del Norte tampoco si nos fijamos acá arriba aquí tenemos la típica pirámide de gobierno en donde el pueblo es el que entrega el poder originario eso se deriva de lo que supuestamente ocurrió en lo que fue la revolución francesa que también fue una trampa eso ya será tema para otro programa pero fue una trampa pero supuestamente el poder originario el poder recae en el pueblo pero los partidos políticos que deberán ser el nexo entre el pueblo y el estado lo acaparan y lo controlan para el poder económico internacional ese poder económico internacional está aquí en la city de Londres obviamente con sus otros socios que en el fondo es un solo poder nomás dividido en tres pero que así es como funciona entonces lo que nosotros tenemos en nuestros países no es una democracia es una partidocracia por lo tanto los partidos no pueden combatir la corrupción porque la corrupción nace en ellos son instrumentos obviamente pero al ser piramidales inmediatamente invocan este poder que tiene el ego el ego en el ser humano del poder de la ansia y la avaricia del poder yo hace tiempo atrás también tuve la peregrina idea de que con un partido político podíamos mejorar las cosas y íbamos a infiltrar el sistema pero la verdad es que los partidos apenas se conforman y empiezan a recibir dinero o empiezan a recibir también visitas de lobistas es decir sicarios económicos en el fondo nos damos cuenta de que estos sujetos que están en la punta de la pirámide que podrán a lo mejor tener muy buenas intenciones finalmente tienen dos destinos o los compran o los matan no hay nada más no hay otro destino entonces por lo tanto si nosotros queremos recuperar la democracia tenemos que instar hacia una democracia directa hacia una democracia de tipo horizontal como la que armaba o la que logró instalar Mohamed Gaddafi no era perfecta obviamente esa democracia directa que hubo en Libia pero por ahí va el asunto es decir si nosotros continuamos apostando a pirámides continuamos apostando a estos sistemas lamentablemente vamos a seguir entrampados en el mismo hoyo en exactamente la misma cárcel entonces por lo tanto es esto lo que yo les quería contar que hacía rato que tenía ganas de explicarles esto obviamente que esto en escrito era un poquito más complicado iba a ser muy largo tal vez pero así digamos de forma visual probablemente es más interesante así que eso bueno voy a leer algunos saludos de los amigos que se han estado conectando ahí está Josema Olmos saludos Natalia Ramírez saludos Cristiano Alejandro Gutiérrez Verdugo también saludando Mildred la Andreita también está saludando voy a ir mostrando para que los vean un abrazo Andreita hace tiempo que no nos vemos también Anaí Vázquez Farón también buenas noches Roxana Oliva bueno aprovechar también de mandarles un abrazo fraterno y también agradecerles también el hecho de que me soporten y me apoyen en esta cruzada que llevo hace bastante tiempo contra este poder eléctrico porque eso es finalmente a lo que estamos combatiendo a la mente al ego en el fondo que controla este mundo y que nos instala esta suerte de dualidad en donde nos da a elegir dos cosas una píldora roja una píldora azul como en Matrix pero al final el camino es exactamente el mismo así que eso era lo que les quería contar les mando un gran abrazo y nos estamos viendo en otra oportunidad chau chau